Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé, yo lo soñé. No fue ilusión que me ayudó la ficción. Y la fantasía a la oscuridad la transforma el día en una verdad. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé. Y el corazón me habló de amor con emoción. Y llegaré, yo lo soñé, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!